Saludos amigos, muy buenas noches, estamos en La Venia, el programa del Colegio de Abogados de Oviedo, hoy con invitado absolutamente polifacético, se llama Juan México, pero es que si les digo el currículum, pues estaría y me pasaría absolutamente todo el programa de La Venia hablando única y exclusivamente de ello, pero miren, cuatro apuntes, nace en Navia, aquí en Asturias en 1956, es geógrafo, historiador, jurista y urbanista, autor de más de 70 libros monográficos, la mitad de los temas que trata jurídicos y los demás son ensayos sobre arte, literatura, turismo y desarrollo sostenible, arquitectura, viajes y fotografía, es un especialista, entre otras cosas, del mundo sanitario y hoy está con nosotros en La Venia, Juan México, aparte de todo esto, es un artista y un artista reconocido a nivel regional, a nivel nacional e internacional, obras dentro de la pintura, obras dentro de la escultura, en definitiva, él dice que todo sale de la misma raíz, ¿no? Don Juan, muy buenas noches. Buenas noches, es que si me pongo a leer todo esto, ya imposible. En cualquier caso yo siempre digo que aquel currículum, aquella nota biográfica, que no se resume en siete líneas, desde luego no es biografía, no es nada. Por eso hemos puesto nosotros ahí abogado y artista. Pues yo todavía lo resumiría más, yo diría que soy un castreño de Navia y que soy un campesino ilustrado. Juan, vamos a ir a ver dentro de un instante, yo creo que ya un vídeo institucional del Colegio de Abogados de Oviedo y continuamos la charla dentro de un instante, ¿de acuerdo? Nos vamos con ese vídeo institucional del Colegio de Abogados de Oviedo para que ustedes, ciudadanos, conozcan un poco más este colegio que está siempre a su disposición. El Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo es una corporación de derecho público de carácter profesional, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Su actuación está sometida a los principios de libertad e independencia y tiene como objetivos la defensa de los derechos e intereses del colectivo de la abogacía, la contribución a la mejora de la administración de justicia en el Principado de Asturias y el cumplimiento del derecho de defensa de la población, principalmente de las personas en situación de fragilidad o desigualdad en el acceso a la justicia. El Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo ampara y representa a más de 3.000 profesionales de la abogacía de la mayoría de los partidos judiciales del Principado de Asturias. Los estatutos fundacionales fueron definitivamente aprobados el 29 de agosto de 1775 por real provisión suscrita por el rey Carlos III bajo el patrocinio de Nuestra Señora de Covadonga y San Ivo. En el año de su fundación, el colegio contaba con 16 colegiados y 163 años después, en 1934, jura la primera mujer abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo. La Junta de Gobierno es el órgano de dirección del Colegio de Abogados y está constituida por los cargos de decano, secretario, tesorero, bibliotecario contador y nueve diputados. La Asamblea Permanente, por su parte, es el órgano establecido por los estatutos colegiales con la función principal de llevar a cabo el control del presupuesto anual y la supervisión de la memoria colegial del ejercicio. Ambas son elegidas por el censo colegial cada cuatro años. Con el objetivo de dar servicio en todo su territorio competencial, el colegio cuenta con delegados en doce partidos judiciales y con delegaciones abiertas en ocho de ellos. La sede central del colegio se encuentra en la ciudad de Oviedo. Hasta muy entrado el siglo XIX, está ubicada en el edificio histórico de la universidad. En el año 1975, coincidiendo con la conmemoración del bicentenario de la fundación del colegio, se habilitan las dependencias colegiales en el Palacio de Valdecarzana. En junio de 2005, el colegio traslada su sede a un edificio de nueva planta en el número 5 de la calle Sur, armónico con el conjunto histórico monumental del entorno y dotado de espacios y medios adecuados para prestar los servicios colegiales que la abogacía requiere. Al mismo tiempo, la construcción curó la integración en el edificio de los restos arqueológicos del Palacio de Alfoso III, datados en el siglo IX, y del Templo de San Juan, de los siglos X y XII, hallados en la excavación. El edificio está distribuido en tres plantas. En la planta baja se encuentran los servicios de administración, la oficina de gerencia, el departamento de informática y el salón de actos, donde se realizan los actos institucionales, las juntas generales, cursos y charlas de formación y cuantos eventos sean relevantes para el colectivo. En el primer piso se encuentra la biblioteca, el despacho del bibliotecario contador, la sala de informática, el departamento de comunicación y el servicio de deontología, así como la sala de reuniones de la Junta de Gobierno, el despacho del secretario y el despacho del decano. En la segunda planta se encuentran las oficinas del turno de oficio y asistencia jurídica gratuita. La sala de formación, la oficina de contabilidad y una sala de reuniones polivalente. La modernización de las instalaciones se completa con el bagaje de los recursos humanos de la institución, el impulso decidido a las nuevas tecnologías y el avance en los sistemas de gestión administrativa para dotar al Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo con la mayor capacidad y eficacia. El Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo articula su trabajo en distintas áreas básicas. Las nuevas tecnologías han supuesto una revolución en la profesión. El sistema informático es hoy el corazón de la gestión colegial. Comisión de Recursos y Deontología La Comisión de Recursos y Deontología se ocupa de velar por los principios éticos y deontológicos de la profesión establecidos en el Estatuto General de la Abogacía Española. Desarrollo Corporativo La visibilidad del colectivo de la abogacía en la sociedad depende en gran medida de la presencia pública del colegio. Biblioteca La Biblioteca del Colegio de Abogados cuenta con un importantísimo volumen de libros a disposición del colectivo, tanto en préstamo como para la consulta in situ. Los fondos bibliográficos se actualizan permanentemente y las instalaciones cuentan además con equipos informáticos con conexión a Internet para uso de los colegiados y colegiadas que lo precisen. Mediación El colegio lleva a cabo formación específica en materia de mediación, propiciando que se mantenga dentro del ámbito jurídico. Relaciones institucionales Las funciones y objetivos del colegio imponen el mantenimiento de las mejores relaciones posibles con los agentes sociales y los organismos e instituciones que presenten interés para la abogacía o estén relacionadas con la misma y sus objetivos de utilidad pública. Formación En 2009 se crea el Centro de Estudios, concebido como un instrumento dirigido a hacer efectivo el cumplimiento de las exigencias legales para el acceso a la prestación de los servicios de turno de oficio y asistencia jurídica gratuita, así como para garantizar la formación continua y especializada de los abogados y abogadas, dotándolo de un ambicioso plan de formación con un amplio programa de conferencias y cursos específicos, tanto propios como en colaboración con otras entidades. Atención al ciudadano El Colegio de Abogados de Oviedo cumple con la función de garantizar el derecho de defensa de la población mediante el turno de oficio, asistencia al detenido, servicio de orientación jurídica, asistencia y asesoramiento a víctimas de violencia de género, atención al inmigrante y asesoramiento jurídico para asociaciones. El turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita son exponentes máximos de la responsabilidad social corporativa de la abogacía. La gestión administrativa se realiza a través de la oficina del turno de oficio que ofrece atención y asesoramiento personalizado tanto a los profesionales de la abogacía que prestan el servicio como a los ciudadanos que lo demandan. Comisión de Relaciones Internacionales El colegio presta atención a la creciente demanda de internacionalización de la profesión a través de la Comisión de Relaciones Internacionales, imprescindible en el marco de la Unión Europea. Comisión de Igualdad La Comisión de Igualdad del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo se constituye como impulsora de medidas correctoras y receptora de ideas en avance por el camino de la igualdad. Agrupación de Abogados Jóvenes Su función es la de defender los intereses de los colegiados ejercientes más jóvenes, proporcionarles información y la formación que necesiten. El Colegio de Abogados, así como sus colegiados y colegiadas, son una garantía para los derechos constitucionales de todos los ciudadanos. Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo Al servicio de la abogacía y la población Aquí estamos, de nuevo en La Venia con Juan Mégica. Yo les decía que era un especialista en los temas sanitarios, pero claro, pienso, ¿qué quiere decir exactamente esto? Juan, ¿qué quiere decir que eres especialista en temas sanitarios? ¿Qué es lo que engloba el mundo sanitario? Pues básicamente los protagonistas serían, por una parte, el paciente, es decir, hoy todo el sistema gira en torno al paciente, por otra parte serían las instituciones, es decir, lo que sería la organización, y al mismo tiempo estamos profesionales sanitarios. Y en torno a esas tres coordenadas, pues gira todo el derecho sanitario, que es una galaxia, una galaxia donde van desde las prótesis hasta los problemas de la sangre, desde los contagios transfusionales a la salud mental ante la ley. Un mundo. También aquellas personas que dicen, bueno, pues tienen un problema médico. Por ejemplo, de responsabilidad sanitaria, por ejemplo, una mala práctica sanitaria, un error médico, se puede traducir al final en una demanda de responsabilidad, sea patrimonial o sea incluso penal. Por cierto, en el tiempo que lleva Juan Mégica dentro de esa parcela de derecho sanitario, ¿ha habido evolución en nuestro país y de qué manera? Clarísima, es decir, yo fui 20 años jefe de los servicios jurídicos de la Insalud, a principios de los 80, cuando yo accedo al cuerpo de letrados, desde luego todo giraba en torno al médico, era el protagonista, era aquel sistema de beneficencia donde todo para el paciente, pero sin el paciente, y han cambiado las tornas. Hoy el eje es justamente el paciente, tanto es así que se ha extremado tanto la seguridad del paciente, que casi diría que el que está en posición de indefensión es el médico. De hecho, uno de mis libros se titula El médico indefenso, la nueva cultura de las negligencias médicas, es un fenómeno. Lo que pasa es que ese fenómeno en el cual se pensaba que cualquier tipo de error, cualquier tipo de resultado no adecuado, se iba a traducir en una responsabilidad definitiva, en la herencia de la abuela, porque ahora te mueres y no tienes más que la pensión, pues no ha sido así, digamos se ha estabilizado y las demandas de responsabilidad pues llevan años en las cuales, bueno, pues más o menos todas las cosas tienden a buscar el equilibrio por aquella idea de la proporcionalidad, ¿no? ¿No han aumentado las demandas contra los médicos? No, no, están estabilizadas, están estabilizadas desde hace años ya. ¿Quién está más sin defenso, el paciente o el médico? Bueno, curiosamente, y casi una paradoja, a mí me tocó vivir el tema de las agresiones a los médicos, pero de forma casi sistemática, que antes era impensable, ¿no? Yo diría que el paciente hoy tiene un montón de garantías y que el médico ha perdido parte de sus facultades, no desde el punto de vista clínico, sino concretamente de relación, en esa relación médico-paciente. Sí, pero ¿y existe ese equilibrio? Es decir, ¿estamos logrando ese equilibrio entre lo que es la defensión, en un caso, del paciente y la propia indefensión del médico o no? Bueno, podría decir que ha habido una evolución muy fuerte en favor del paciente. Como digo, tanto es así que la ley de autonomía del paciente se llama la ley del paciente, porque a quien realmente está pensada y concebida la norma es para proteger al paciente. Pero todas las cosas tienden, como digo, al equilibrio, a la proporción, y yo me imagino que el sistema, un sistema en estos momentos universal, otra cosa es que sea universal hasta que quiebre, el tema de la sostenibilidad y la sanidad es problemática, y los médicos, bueno, pues yo creo que se han ido acomodando a un sistema donde no solamente hay que saber medicina, sino que también hay que tener en cuenta esas relaciones con los pacientes. Y nuestro sistema sanitario, Juan, en relación a lo que son otros países en el contexto europeo, fundamentalmente, ¿están mejor o peor en este grado de indefensión? No, el sistema español, como digo, es más garantista que en otros países europeos, es decir, que el paciente en España tiene una posición prevalente, y el médico, como digo, ha cambiado, ha cambiado, el sistema no gira en torno al médico, tanto es así que incluso el derecho sanitario, antes se llamaba derecho médico, y cambió a derecho de la salud, y actualmente derecho sanitario, porque no solamente hoy el médico es el protagonista, sino que hay otros profesionales sanitarios que también conforman el sistema. Una pregunta que quizá, yo no sé si se puede realizar en estos términos, pero las demandas salen más en la sanidad pública hacia adelante, o en la sanidad privada, porque claro, hay que diferenciar los dos tipos de sanidad, evidentemente el volumen de trabajo de la sanidad pública es muchísimo mayor, pero me refiero, en ese grado de indefensión, ¿qué hablamos? Entre el médico y el paciente, es decir, ¿dónde está más indefenso el paciente? ¿En la sanidad pública o en la sanidad privada? ¿Dónde está más indefenso el médico? ¿En la sanidad pública o en la sanidad privada? ¿Existen muchas demandas en la sanidad privada? Bueno, vamos a poner las cosas en su sitio. Yo distinguiría incluso dos grandes campos. Uno, lo que yo llamo la medicina asistencial o reparadora, que sería la medicina básicamente que se imparte en la sanidad pública, y otra, la medicina satisfactiva, por ejemplo, una operación estética, pues desde luego va a la medicina privada, pero hoy pocos pacientes van únicamente a la medicina privada, y la mayor parte de los médicos, el colectivo médico o el profesional sanitario, está encardinado en el sistema público. Lo cual determina que realmente las demandas, sobre todo se planteen frente a la administración, a la administración sanitaria, porque los médicos están ahí, están justamente encardinados en esa estructura. Son muy pocas las demandas que se presentan frente al médico, en lo público, porque tendrían que ir por la vía penal, y es muy raro que un médico, pues sea, pues una persona dolosa, es decir, que vaya con la mente de forma intencionada, a causar un daño, un perjuicio a un paciente. En la medicina privada, en la medicina privada, el ejemplo típico sería aquel que pretende un resultado. Imaginamos, hacer un lifting, o cualquier tipo de cirugía, por ejemplo, satisfactiva, ¿no? o una ligada de trompas, una vasectomía, que lo haga en la privada, en ese sentido, ahí es donde se pueden generar responsabilidades, pero no son muchas las demandas que se plantean en lo privado, desde luego que no. Esto dirigido ya, yo creo que desde el punto de vista del ciudadano, ¿cuáles son el mayor número de demandas, en qué aspectos se dan el mayor número de demandas? Hay tres especialidades que se llaman la palma. Primero, traumatología, es decir, yo siempre digo que los médicos de traumatología, que para mí son, es la carpintería de la medicina, ¿no? Son los que se llevan, digamos, el mayor número de demandas. Y después viene ginecología y obstetricia. Y en tercer lugar, ya es una mezcla, anestesia, medicina interna, pero básicamente, y eso además está clarísimo en todas las estadísticas, en todas las cifras que se barajan desde los años 80, siempre traumatología, ginecología y obstetricia. ¿Están bien legislados, desde tu punto de vista, los casos, los temas que pertenecen al mundo sanitario? Bueno, el mundo sanitario es un mundo muy complejo, donde participan muchos colectivos diferentes, incluso pensamos que el personal sanitario es uno, y hay muchísimos regímenes diferentes, personal laboral, personal estatutario, personal funcionario, mil situaciones administrativas distintas, entonces se ha traducido, aunque en los últimos años se ha tratado de racionalizar, que es un mundo complejo, disperso, con muchos intereses diferentes, y el estatuto marco y la ley de ordenación de las profesiones sanitarias, en alguna medida, también vino a poner un poco de luz en ese mundo, que se basaba básicamente en unos estatutos, es decir, había un estatuto del personal facultativo, un estatuto del personal sanitario no facultativo, y un estatuto del personal no sanitario, un verdadero nube de problemas. Creo que en los últimos años en este punto también se ha racionalizado, por lo menos, lo que serían las relaciones desde el punto de vista administrativo, las relaciones del personal con la administración, y con los ciudadanos en general, porque en definitiva, la sanidad gira o debe estar para servir a los ciudadanos, esa es su función. En un tanto por ciento supongo que elevadísimo, las demandas al final, lo que concluyen es en un tipo de responsabilidad civil, de solicitud de responsabilidad patrimonial. Patrimonial porque es frente a la administración, responsabilidad civil, nosotros lo focalizaríamos cuando se demanda exclusivamente al médico, pero estaríamos más bien en la ambicina privada. Cuando se demanda al médico, porque se ha realizado una mala praxis en el sistema público, entonces se canaliza a la vía contendios administrativa, salvo que vaya a la vía penal, y es demanda de responsabilidad patrimonial, en definitiva, una demanda resarcitoria desde el punto de vista económico. ¿Qué tendría que mejorar dentro de la legislación, en este tema concreto, en estos temas concretos? Ha mejorado muchísimo, desde luego las relaciones entre médicos y pacientes, lo que sería la gestión de los errores médicos, lo que sería esa relación, yo creo que puede mejorar, pero exige también dos puntos, uno de ellos, desde luego formación continuada del profesional sanitario, yo he dado muchas conferencias a los médicos, en el sentido de que sepan, que no solamente hay que hacer una buena práctica médica, sino también hay que tener en cuenta, por ejemplo, el tema del consentimiento, hay que tener en cuenta, pues, aspectos que son legales, y no meramente clínicos, y por parte de los pacientes, o sus asociaciones, que las hay, hay asociaciones de defensa de los pacientes, pues, que no solamente sea ruido, sino que, también a los ciudadanos, hay que educarlos, en medicina comunitaria, en hábitos higiénicos, es decir, por ejemplo, la ley de salud pública, reciente, a mi entender, pudo tener unos efectos beneficiosos, porque es muy difícil, hoy, atajar el coste de la sanidad, si no se incide, en lo que sería la educación, por ejemplo, hábitos alimentarios, ¿por qué? Porque en el futuro, las personas obesas, van a generar gastos al sistema, en materia de educación ambiental, en materia de, por ejemplo, de salubridad, fumar o no fumar, eso se traduce al final, repercuta al final, en el sistema público de sanidad. Hemos pasado de, ese grado de autoridad, e incluso de sumisión, por parte del paciente, a todo lo contrario, eso de, don Antonio, ¿cómo está usted? Sí, decía antes, que me tocó, asistir, me tocó vivir, pues el tema de la, de forma sistemática, de agresión, de los profesionales sanitarios, y desde luego, eso era inconcebible anteriormente, pero como digo, actualmente, el sistema gira, en torno al paciente, la autonomía del paciente, y el médico, pues está en una posición, de indefensión, y ya digo, uno de mis títulos, se titula precisamente así, el médico indefenso. El médico indefenso. Hablamos del otro aspecto, el aspecto artístico. Todas son manifestaciones, de la misma unidad. Bueno, pero yo creo que tiene poco que ver, con el derecho sanitario, ahí no estaríamos de acuerdo, no estaríamos de acuerdo. El derecho es creación. Es un arte, perfecto. El derecho es creación, porque lo mismo que la parte especulativa, dogmática, es griega, la filosofía, sin embargo, la creación, las obras públicas, nos vienen por los romanos, y los romanos, los romanos, son los creados del derecho. Por eso siempre digo que, entre el arte y el derecho, hay una gran relación, que es justamente, la de la creación, porque el derecho también es una ciencia. A mí lo que me alucina realmente, Juan, de ti, es la cantidad, de aspectos artísticos, que tocas. Es decir, desde ser un escritor, y además prolífico, porque son más de 70, las obras que tienes. Sí, sí, de hecho, por ejemplo, hace dos años, me estuvo propuesto, para el Premio Nacional de Literatura, y en los dos últimos años, en los dos últimos años, en el 2011, en el 2012, también he estado propuesto, para el Premio Nacional de las Artes Plásticas, y para el Premio Nacional de Diseño. Eso es lo que me alucina. ¿Cómo se logra esto? Siempre digo, no vamos a decir genio, sino que el talento, es como la fe, se tiene o no se tiene. Pero bueno, lo primero que haces, por ejemplo, es decir, en tu carrera artística, ¿qué es? ¿Qué es lo primero que has hecho? Yo no tengo prehistoria, es decir, en este punto, hubo una caída de Damasco, cuando tenía 33 años, llevo 20 y pocos años, en el mundo del arte, pero desde luego, en 20 y tantos años, pues, he redoblado la vida, y en alguna medida, siempre en este punto, sobre decir, redoblar los esfuerzos, es redoblar de vivir, y puedo decir, que hay 12 libros, escritos sobre mi obra, son miles de obras, y salvo en Asia, pues he expuesto en América, un montón, desde Estados Unidos, a los museos sudamericanos, en Europa, y este año, me iba a llevar a España, justamente el gobierno español, me iba a llevar al año de España, en Japón, hace 15 días, recibo la llamada, la embajada, diciéndome que iba a exponer, un museo de Tokio, con Santiago Calatrava, con Santiago de Santiago, y dos días más tarde, tuve una enorme desilusión, en el sentido de que me llamaban, y habían cerrado el cupo, concretamente, en aquel museo japonés, así que me he quedado, sin estar, en el año de España, en Japón, que eso sí que me hacía ilusión. Una auténtica pena, dicen los artistas, casi todos, cuando les preguntas, bueno, de qué estás más orgulloso, y dicen, mira, estos son como los hijos, vienen a decir, más o menos, todos la misma historia, ¿no? Entonces, de todos, ¿no? Pero, ¿a quién le das más mimo, de todas tus creaciones artísticas? ¿En qué pones un poco más de corazón? Bueno, en primer lugar, para mí, el arte, desde luego, es una tensión, es decir, lo que te permite estar vivo, yo soy, además, en este punto, un fagocitador, todo cuanto hay a mí alrededor, todo lo fagocito, y todo ello acrisola luego en el arte, eso explica, que lo mismo, me encuentras en el Museo del Traje, pues diseñando obras, por ejemplo, en el Museo del Traje, hay obras mías en Madrid, que estoy en Noruega, como hace dos años, con una gran empresa asturiana, Medemadera, en la Feria Mundial de Fabricantes de Puentes, y espero que algún día, en mis puentes, la gente pase por ellos, o, estoy inaugurando un parque, siempre invito, al otro lado de Naviam, ya en el Consejo de Coña, al otro lado de la Ría, pues hay un parque maravilloso, el Bosque de las Letras, para disfrutar, de hecho, tienen montones de visitas, así que yo invito a todos los telespectadores, que se acerquen a ver el Bosque de las Letras, a orillas del Navia, y poder disfrutar, de un parque, de ultimísima, no generación, sino del futuro. ¿Resulta una válvula, de escape importante, el mundo del arte, para evadirse del mundo del derecho? El arte es tensión, el arte es tensión, y justamente, en alguna medida, el artista, debe, no solamente reflejar su época, debe ser vidente, y debe avanzar, en su cosmovisión, de la vida, de la realidad, de todo, desde luego, mi obra no es pedagógica, siempre repugno, seguramente, el arte pedagógico, el arte es creación, el arte, en alguna medida, pues, podríamos definirlo, como, la reflexión, y la expresión, que hace un ciudadano, ante, ante, el universo, es decir, que no, no te evades, cuando, cuando estás creando, para mí, concretamente, crear arte, es vivir, en permanente, estado de, de pulsión, entonces, ya me dirás, cómo es tu vida, porque, sí, cuando estás creando, estás en tensión, y supongo, que cuando estás en el derecho, y cuando estás defendiendo un caso, cuando estás estudiando un caso, estás en la misma tensión, Sí, pero eso no lo asocies con estrés, no lo asocies, una cosa es, digamos, el apasionamiento, el vivir, el arte, y otra cosa, es, vivir estresado, no son, no son, términos que sean equivalentes, o asociados, es decir, el arte, es una pregunta, y es, pero al mismo tiempo, una respuesta, una expresión, entonces, eso se traduce, en, en esa situación, que vivía Santa Teresa de Jesús, y yo digo Santa Teresa de Jesús, porque va a ser revelado el centenar, y por cierto, es, como contrapunto, a las edades del hombre, en Ávila, me van a hacer una exposición, de temas religiosos, realmente, en eso soy un rara avis, de que haya un, artista del siglo XXI, que también afronta el tema religioso, pues, justamente en Ávila, se va a inaugurar una exposición mía, este año, al tiempo que se inaugura, las edades del hombre, como contrapunto, el arte fantástico, románico, del siglo XII, XIII, XIV, y al mismo tiempo, el arte del siglo XXI, y se va a titular, algo así como, celebratorio, iconografía de la fe. Oye, ¿y qué es esto, de vanguardista poshistórico? Bueno, la historia, en alguna medida, porque eso es como te defines tú, un creacionista, y un vanguardista poshistórico. Sí, sí, porque el tema de, vamos a ver, la historia, la historia es la realidad diaria, pero en alguna medida, antes ya me posicionaba, diciendo que un artista, o un creador, o un literato, debe ser vidente, en alguna medida, debe estar en la poshistoria, lo mismo que ya los italianos, en su día, ya que era un movimiento, que era el transvanguardismo, ¿no? Pues, desde luego, hay que, decía Fukuyama, concretamente, que la historia estaba terminada, en alguna medida, no es cierto. Entonces, yo prefiero moverme, en esos términos, de lo que va a ser mañana, en la poshistoria. Entramos en la recta final, de nuestro programa, hablamos de abogacía, al momento actual, de la abogacía en España. Bueno, un colectivo, muy amplio, con, mucho, muchas ramas, muchos sectores, es decir, se ha especializado muchísimo. Entonces, hoy convive, el abogado, que sabe de todo, pero, tampoco sabe de nada, con el gran especialista. Yo creo que, los tiros van a, a ir hacia el especialista. Sí, pero, sin embargo, mira, el otro día, estaba hablando con, otro de los abogados, aquí en la avenia, concretamente, con Gerardo de la Iglesia, y me decía, me decía Gerardo, dice, uno de los problemas, que está teniendo la abogacía, en la actualidad, es que la crisis, está haciendo que, muchos despachos, cojan cualquier caso, sin estar realmente especializados, y preparados para ello. ¿Esto es verdad? Sí, 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 lo aprecio concretamente, en los juzgados. Claro que sí, efectivamente, cualquier foro, y en ese sentido, cualquier sede judicial, pues tiene una dinámica, y esas dinámicas, hay que conocerlas. Tanto en los procedimientos, como incluso, en las rutinas, de los propios tribunales. Y, claro, el ciudadano, lo que quiere, es que, solvente su problema, y su problema, puede ir, desde un problema, de arrendamientos, a simplemente, a, un problema de responsabilidad, un problema muy grave, como puede ser, de responsabilidad sanitaria. Han dicho, los colegios profesionales, el Consejo, posiblemente, General de la Abogacía, también, no posiblemente, el Consejo General de la Abogacía, los colegios, de abogados, que esta reforma, de Gallardón, y sobre todo, el tema de la aplicación, de las tasas, pero, esta última rectificación, no es suficiente. ¿Qué opinión, te merece? Bueno, en mi posición, en este caso, piensa, que yo soy letrado, de la administración. Entonces, claro, las tasas, las vemos, con otra perspectiva. Como ciudadano, evidentemente, la justicia, debe estar, accesible. Es decir, existe un derecho, a la tutela judicial, efectiva. Y entonces, poner dificultades, a los ciudadanos, en cuanto a su acceso, a la justicia, pues en alguna medida, pues es hacerla, también, injusticia. Ahora, también te encuentras, con ciudadanos, que, reiteran, y repiten demandas, por ejemplo, frente a la administración, de forma continuada. Y tampoco tiene sentido. Es decir, justamente, ese punto, intermedio, no sé dónde está. No sé dónde está. Juan, el tema de la abogacía, a nivel internacional, ¿en qué lugar estamos, con respecto a otros países, de Europa, o de fuera de Europa? conozco, más América, porque he dado conferencias, en unos cuantos... porque me decías, sí, digo, que me decías anteriormente, charlando fuera de micrófono, y hablando del ciclo de cine jurídico, que comienza, la próxima semana, aquí en Teleasturias, ya lo saben, jueves y domingos, por la noche, que la justicia americana es completamente distinta a la nuestra. La norteamericana. Es de la de corte anglosajón, no tiene nada que ver con la española, sí conozco, la de los países hispanoamericanos, de México, que he conferenciado en la vaga mexicana, que es el Colegio de Médicos de México, Capital Federal, a Ecuador, el Colegio de Abogados de Pichincha, concretamente, en Quito. Entonces, hay parcelas, parcelas que los americanos, o los hispanoamericanos, pues, están ávidos de conocimiento del español, por ejemplo, en el campo del derecho sanitario, o en el campo del derecho informático, el derecho turístico, toda una serie de campos, o el derecho laboral, por ejemplo, es sorprendente, cómo estamos de avanzado respecto a ellos, y a mí me han llamado, precisamente, para conocer cuál es la realidad jurídica española, por ejemplo, en el campo del derecho laboral, en el campo del derecho sanitario, y además, te acogen con enorme interés, porque ellos están en pañales. ¿En qué tiene que mejorar la justicia en nuestro país, Juan? Bueno, la justicia, desde luego, debe ser más ágil, eso yo creo que sería, no tiene sentido que un procedimiento de una partición de una dencia pueda tardar siete años, o que un proceso de muchos ámbitos, ya esté el ciudadano, el demandante, o el demandado, o el acusado, o el creyente, concretamente, estén muertos cuando se dicta sentencia, o imaginamos en una empresa, de poco sirve que siete años más tarde se resuelva favorablemente cuando la empresa ya desapareció. Si tuvieses que quedarte en un momento determinado con esas dos cosas, yo te lo preguntaba, ¿con qué te quedarías? ¿Con el arte o con el derecho? Para mí son, como antes te decía, mi vida viene guiada también por la reflexión y por la expresión. No puedo vivir sin ninguno de los dos. Esa es una respuesta política, esa es una respuesta política, solo contestaría muy bien un político, es decir, no puedo decidirme, pero si tuvieses en un momento determinado que decidirte por las dos cosas, ¿por cuál? Pues convertiría el arte en mi trabajo y convertiría el derecho en mi pasión o mi hobby. Oye, de todos los, yo es que caos, yo miro el club distinguido de San Raimundo de Peñafol, tengo la que distinguir de San Raimundo de Peñafol. No, no, dime qué te falta, ya no me digas lo que quieras. La medalla del Consejo General de la Abogacía Española, soy de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia Nacional, no de la estudiante, de la nacional. O tengo la medalla de oro del Consejo General de Relaciones Industriales y de Expertos en Derecho del Trabajo o el Premio Internacional de Expertos en Derecho del Trabajo que me lo dieron el año pasado, no, hace dos años en América. Francamente, solamente, espero que me den algún día pues la Gran Cruz, en lugar de tener la Cruz Distinguida, la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafol. Bueno, bueno, no estaría mal, no estaría mal. No estaría mal. No estaría mal. Que sería como la medalla de... La Gran Cruz, la Cruz de honor y la Cruz Distinguida. Sería el... Yo tengo el bronce, aunque hay doce categorías, yo tengo la tercera. Es una suerte presentar un programa de estas características porque los abogados se expresan muy bien. Bueno, evidentemente tienen la necesidad y yo creo que la obligación de tener una buena dicción, de tener una buena plática, etcétera, etcétera. Esto es normal y lógico. Pero ya me habían alertado de Juan. Dice, no vas a tener ningún problema porque tú le preguntas y él va a responder sin ningún tipo de problema y no te va a dejar cortar. O dije yo, bueno, pero no tanto, Juan, lo hiciste muy bien, lo haces muy bien. Estas cosas del derecho yo creo que te enseñan mucho, ¿no? El estar defendiendo casos... Y además no solamente, sino que hay que improvisar y hay que tener, digamos, sobre la marcha. Tú ves, digamos, cómo se practica una prueba y de ello vas a sacar unas conclusiones. Como no estés alerta, como no tengas un rapidísimo capacidad de respuesta, pues el juez se va a quedar al final con esa última impresión. Y después de dar clase en la universidad, que yo llevo 30 años dando clase en la universidad. Eso también es importante, ¿no? Esa es una historia que también te da... Yo diría que incluso para el derecho te da mucha experiencia. Y después yo soy un conferenciante nato, es decir, hay una serie de campus que estoy permanentemente dando conferencias, permanentemente, permanentemente, o los másteres, o las conferencias. Por ejemplo, hace dos años, en el 2000, no, ya tres, pues en el 2010, bajé desde Estados Unidos, tuve un mes y medio en América dando conferencias. Un mes y medio. Bajé desde Estados Unidos hasta Uruguay. Cuando ves películas de estas americanas, echas de menos, dices, bueno, pues esos juicios que hay en las películas. Es que yo me paso la vida en juicios, no tiene nada que ver redicamos los juicios americanos con los españoles. Absolutamente nada. Nada, no tiene nada que ver. Bueno, sabes, una cosa que hemos llevado al final y se nos ha pasado el tiempo hablando. Juan México, yo creo que ha sido un programa completito, hemos hablado de derecho sanitario fundamentalmente y después de esa faceta de Juan México dentro de las artes plásticas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Juan, y muy buenas noches. Encantado de visitaros. Un saludo a todos los colegas y compañeros del mundo del derecho y a todos los ciudadanos en general. Pues muchísimas gracias. Nosotros volvemos si les parece el próximo jueves aquí en La Venia, el programa del Colegio de Abogados de Oviedo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!